El gobierno del presidente Milley accedió a autorizar a Uruguay que pueda tragar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. Como sabemos, a partir del Tratado del Río de la Plata, para hacer alguna obra en el río hay que estar de acuerdo los dos países. El hecho de que se permita que Argentina acceda a esta autorización hace que este puerto se transforme en un puerto regional donde concentra prácticamente todas las grandes cargas y ahí las distribuye. Esto fortalece a Montevideo, sabemos que Montevideo es un puerto libre donde no hay restricciones aduaneras y este es el proyecto de las grandes cerealeras que manejan el comercio exterior y de grano, tanto de Brasil, de Paraguay, de Uruguay y de Argentina, que ellos quieren que todo el tráfico fluvial hacia el océano pase sin control del gobierno argentino y a partir de esto eso defiende entonces sus intereses. Acá en la Argentina estos sectores manejan los puertos, que son privados, manejan las grandes navieras y ahora todo el tráfico fluvial porque todo lo que sale por el Paraná, por la vía tropical del Paraná, nosotros durante el gobierno anterior, el gobierno había logrado que eso sea administrado por una empresa del Estado, sociedad del Estado, que es la Administración General de Puertos, que este gobierno ahora la quiere privatizar, la va a licitar, entonces las cerealeras y estas grandes multinacionales van a manejar todo ese tráfico. Pero además, todo lo que salía por esta vía y entraba, lo hacía a través de Montevideo, a través del canal de Punta Indio, en vez de hacerlo por el canal de Magdalena. El canal de Magdalena es un canal que está sobre la costa argentina, habíamos logrado que Uruguay aceptara también profundizarlo, faltaba dragar, Bueno, la presión de estas grandes cerealeras concentradas en las bolsas de comercio de Rosario, la cámara de estas exportadoras que se llama Ciara, que está Bunge, que está Vicentín, estos manejan, como te dije, y presionan, y presionaron porque el gobierno anterior no pudiera llegar adelante para dragar. Ahora, con este gobierno, resignan esto, entonces todo este tráfico pasa por Montevideo, todo barco que entra y sale hay que pedir permiso, por ejemplo, si viene un barco de Bahía Blanca o de Necochea hacia Buenos Aires o hacia Campana, hay que desviarse hacia Montevideo, pedir permiso y poder ingresar. Nosotros, con el canal de Magdalena, que era lo que estaba planteado, nosotros transformábamos al puerto de La Plata en un gran puerto regional, con lo que significa eso, tendríamos mucho más control y sin necesidad de tener que pedir permiso entonces a Montevideo. Es una batalla perdida de entrega de soberanía, como está llevando adelante este gobierno de mi ley, en muchos órdenes, con la ley de tierras, etc. Y bueno, nosotros seguiremos peleando, esta lucha la varíamos dando con el gobernador de la Comisión de Buenos Aires, que si lo estuvimos a punto de lograrlo, pero bueno, lo fueron demorando. El hecho de que la manejen las grandes regaleras sin control del Estado, sin regulación, pues sabemos que hay una gran evasión, hay contrabando, sobrefacturación, subfacturación, son millones de dólares que se van, que podrían estar en la economía argentina, porque además, lo que mueve el puerto de Montevideo, cerca del 70-80% es todo el comercio de tierras argentinos, y lo dejamos en manos de ellos y del Estado de la Comisión de Seguridad. Así que bueno, seguiremos batallando, esto lo volveremos a charlar con el gobernador de la Comisión de Buenos Aires, pero depende porque es una jurisdicción de la nación. Así que, bueno, una entrega más que hace este gobierno. ¡Gracias!